Bueno, yo creo que ahora Hassan se tiene que lucir porque vamos a ir con un invitado. Hemos conversado muy someramente, pero hemos conversado sobre la situación que se vive en nuestro país vecino, el Perú. ¿Verdad? Donde ha habido, lamentablemente, estábamos... Mira, pasamos de Guevara a Perú, donde también las manifestaciones callejeras han dejado, lamentablemente, fallecidos. Veintentiendo que ya van en el país vecino, ¿no? Y por eso queremos conversar con el ex ministro de Hacienda de Pedro Castillo, Pedro Andrés Toribio, quien también es economista y político peruano. Fue el primer ministro de Economía durante el gobierno de Pedro Castillo desde el veintinueve de julio de dos mil veintiuno hasta el primero de febrero del año dos mil veintidós. Y entiendo que ya está conectado con nosotros. Ya lo presenté. Muy bien. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por conectarte esta mañana con la voz de los que sobran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar aquí con usted con la invitación. Mi nombre es Pedro Franke, lo ves que tengo cuatro nombres. Ya es una historia familiar divertida, pero larga. Yo estaba tratando de leer todos los nombres y era Pedro Andrés Toribio Toplitzin Franke Valvé. Así es, ¿no? Ahí estamos. Tengo un cuarto nombre bien peculiar. Cuatro nombres y el último muy peculiar. El último muy peculiar, efectivamente. Ya. Agradecemos esa aclaración. Muchas gracias. Hay varias aclaraciones que hay que hacer. Eso demuestra nuestra confusión con la política peruana. Desde Chile es como una mezcla de muchos nombres, algunos muy peculiares para nosotros. Entonces, queriendo entender un poco la situación peruana, la primera pregunta que yo tengo es, ya, ¿qué está pasando actualmente en Perú? Porque vimos que el entonces presidente Pedro Castillo trató de cerrar el Congreso, que se vio como un autogolpe, lo que había hecho Fujimori en 92. Después de ese intento de cerrar el Congreso, que fue criticado por muchos actores de la política peruana, después el Congreso toma el control, destituye al presidente, eso sí es constitucional, pero empieza una persecución contra los seguidores de Pedro Castillo. Hay enormes manifestaciones. Han muerto asesinados por la policía, 25 personas, tengo entendido. Entonces, ya el Congreso se puso también en una actitud que se han descrito como golpista. Entonces, acá hay un conflicto político súper fuerte y difícil de entender. ¿Nos podría dar su apreciación acerca de qué está pasando en este momento con esas dos fuerzas enfrentadas? Claro, mira, yo creo que es imposible entender la situación peruana sin un poquito de historia. La historia larga es que en el Perú es un país muy excluyente, con mucha desigualdad de hace muchos años en particular, hacia las poblaciones andinas y amazónicas, las poblaciones originarias, concentradas hacia el sur del Perú, pero en todos los Andes y en la selva del Perú hay una desigualdad y una exclusión muy grande. Y durante mucho tiempo, digamos, la clase política, los dirigentes del Perú, los presidentes han sido, sobre todo, como yo, blancos de Lima. Y la gente, hay mucha desigualdad y eso genera mucha, bueno, mucha protesta. Hay un reclamo guardado desde hace muchos años que no se ha resuelto. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento, efectivamente, es el diseño constitucional. El diseño constitucional establece que tenemos desde la Constitución de Fujimori en el 93, establece un equilibrio inestable entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque en determinadas condiciones el presidente puede cerrar el Congreso legítimamente afuera de la Constitución, pero solo bajo determinadas condiciones, cuando el Congreso ha negado la confianza a dos gabinetes. Y, por otro lado, hay un artículo de la Constitución que establece que el Congreso puede sacar al presidente incluyendo un artículo, una razón, que es la incapacidad moral que ha terminado interpretándose de una manera absolutamente amplia y que el Tribunal Constitucional no ha definido. Entonces, basta que el Congreso tenga dos tercios de votos, 87 votos, y vote, y se va el presidente. ¿No? Entonces, esto genera, pues, una inestabilidad muy grande. Y el tercer elemento a considerar es el resultado de las elecciones del 2021. Gana Pedro Castillo por muy poco margen, un margen muy estrecho en la segunda vuelta, contra Keiko Fujimori, que, digamos, es la representante de la dictadura anterior y de los intereses de Lima. Pedro Castillo, de alguna manera, representa ese pueblo andino olvidado, pero con una composición del Congreso mayoritariamente desfavorable o crítica o de oposición al gobierno, dentro de lo cual una buena parte de ese Congreso desde el primer día no quiere reconocer al presidente y dice que hubo fraude. Entonces, hay un enfrentamiento muy duro en una situación constitucionalmente inestable donde abajo, además, hay un reclamo histórico de los pueblos postergados del interior del Perú por justicia, igualdad, democracia, ¿no? Y, bueno, en este contexto es que efectivamente Pedro Castillo, a mi juicio, en una actitud golpista, cierra el Congreso, no era constitucional, pero las condiciones son que al mismo tiempo la mayoría de la población ve con mucho desagrado al Congreso. El 85, 90% de la población rechaza al Congreso, no quiere que el Congreso siga gobernando. Entonces, si bien es constitucional lo sucedido y de acuerdo a la Constitución en estricto, la vicepresidenta, hoy presidenta Dina Boluarte y el Congreso deberían quedarse hasta el 2026, bueno, eso no tiene ninguna legitimidad, ¿no? Sino más bien tiene un enorme rechazo de amplios sectores populares, enorme, ¿no? Entonces, esa es lo que ha dado lugar a esta situación de tanto conflicto y lamentablemente el gobierno de Dina Boluarte ha optado por una salida represiva, muy violenta, ya son 26 muertos, que confirma que hay varios muertos de bala por la policía, realmente una situación muy crítica. ¿Qué? Don Pedro, se decía que Dina Boluarte estaba pensando o había planteado elecciones el próximo año y no quedarse hasta el 2026, pero eso tampoco ha provocado que la gente se tranquilice, que la gente diga, bueno, va a estar un tiempo para el cambio, porque podría haber sido que ella, digámoslo, ella representa también a Perú Libre, ganaron muy estrecho margen, pero representa también al mismo sector. Ella dijo, el próximo año hagamos elecciones y eso igual no bajó los ánimos, ¿cómo se entiende eso? Bueno, en primer lugar, digamos, Dina Boluarte efectivamente se elegía por Perú Libre, pero ya se distanció de eso hace tiempo y su gobierno ha sido muy claramente muy de derecha, algunos lo clasifican, lo califican incluso una dictadura cívico-militar con algunas expresiones de su primer ministro absolutamente racistas y con un despliegue de la policía y del ejército disparando a la gente que la verdad es absolutamente inaceptable, es prácticamente un gobierno que quiere imponer el orden a punta de balas. Por otro lado, efectivamente, la discusión en el Perú ha estado alrededor del adelanto de elecciones y otras cosas adicionales. Se ha estado discutiendo estos últimos días precisamente, creo que la discusión en el Perú ha sido si el adelanto de elecciones era para el 2024 o para el 2023. Muy pocos son los que han dicho que el Congreso y el gobierno debía quedarse hasta el 2026. Lo dijo primero Dina Boluarte en su juramentación, pero ante la protesta rápidamente cambió y finalmente ayer el Congreso en una primera votación, es decir, que esto todavía no es ley, estaría planteando el adelanto de elecciones para abril del 2024. Pero muchos sectores estaban planteando de que en realidad debía ser un adelanto de elecciones más pronto por el reclamo popular y se estuvo discutiendo si las elecciones adelantadas podían ser el 2023. Lo aprobado ayer por el Congreso es que las elecciones serían el 2024, como digo, eso está pendiente de una segunda votación ratificatoria que tendría que ser recién en febrero. Y junto con esto se discutió dos temas. Si debe haber una reforma política electoral, es decir, las elecciones deben hacerse como se hicieron las anteriores o debe haber algunos cambios. Y dos, si es que junto a esta votación podría hacerse un referéndum para consultar al pueblo si es que desea una nueva constitución, una asamblea constituyente. Lo segundo no se ha aprobado en el Congreso y lo primero podría ser que se haga en las próximas semanas bajo condiciones que todavía no sabemos. Qué fuerte lo de que sea para 2024 recién las elecciones. O sea, son 15 meses y no se puede mantener esta situación. Como tú dices, son situaciones inaceptables lo que se está viviendo en las calles, sobre todo del sur del Perú. Lo que te quería preguntar es como que me llama la atención a veces porque en Chile somos bastante ¿cómo llamarlo? Poco latinoamericanistas. Nos gusta mucho mirarnos un poco el ombligo en nuestro país. Creo yo es una crítica que siempre hago a mi propio no cierto pueblo, digamos. Y sí veo que tenemos tantas cosas en común, especialmente los sudamericanos muchas cosas en común, lamentablemente, en este caso lamentablemente. Por ejemplo, la poca legitimidad que tiene la clase política es algo en lo que estamos entrampados y también nosotros desde otro punto de vista, desde este proceso constituyente que fue fallido y que hoy día estamos tratando de avanzar en él, también estamos atrapados con una clase política que es profundamente que no tiene legitimación en el pueblo mismo, que tiene muy poca aprobación de la gente, el Congreso Nacional. ¿Cómo superar eso como países? ¿Cómo lo ves tú? Es muy difícil también, ¿no? Avanzar teniendo clases políticas tan, tan poco legitimadas en el pueblo. Primero, lo que te añadiría ahí es que si es verdad lo que tú dices de Latinoamérica, el Perú es, digamos, un caso extremo. Cuando encuestas como este en el latinobarómetro, ustedes conocen, preguntan, ¿usted para quién cree que gobierna el gobierno, ¿no? En el Perú es uno de los países de América Latina donde el 87, el 90% de la gente dice, el gobierno es a favor de pequeños intereses poderosos, ¿no? Solo el 10% cree, y esto es como estructural, permanente, los últimos 20 años de que hay el latinobarómetro, apenas un 10% dice, no, el gobierno está actuando en favor de los intereses del Perú. Somos casi el extremo, siempre hemos estado en los países en Latinoamérica donde menos confianza hay en el gobierno, en las instituciones de gobierno, incluso en el Perú ahorita hay, por ejemplo, una enorme desconfianza incluso, por ejemplo, en la prensa, ¿no? ¿Cuánta gente confía en los medios de comunicación? Menos de la tercera parte de la población confía en los medios de comunicación como genérico. Entonces, hay una deslegitimación de las instituciones. Ahora, lo peculiar del Perú, lo que diría particular del Perú es que el Perú es un país muy multilingüe, ¿no? Con una geografía muy particular. El 25% de la población peruana se reconoce quechua y junto con eso hay porcentajes menores de aymaras y unas 50 grupos étnicos amazónicos diversos con menores cantidad de población pero hay una cantidad de población originaria que tiene otras costumbres, que tiene otros idiomas y que ha sido tradicionalmente postergada en el Perú. No hace muchos años, hace 10 años, 15 años todavía llegó la primera congresista indígena al Congreso de la República del Perú y la presidenta del Congreso de entonces le quería impedir que hablara quechua. A pesar de la constitución peruana reconoce que el quechua es un idioma, es uno de nuestros idiomas constitucionales pero esto no ha sido aceptado ni es una realidad por darles un ejemplo. Entonces el Perú tiene esta división étnico, regional respecto a las regiones del Perú sumamente fuerte que es lo que se ve ahora en las protestas. Lima está con protestas de mediana intensidad diría yo, la mayor parte de la clase media alta está tranquila mientras que diversas regiones del Perú y pueblos del Perú sobre todo en el sur pero también algunos otros están en una condición de protesta sumamente fuerte digamos sumamente fuerte y bueno Pedro Castillo tuvo un gobierno en juicio con muchos errores pero logró simbolizar representar en buena parte a ese pueblo rural andino largamente postergado en el Perú que rechaza ahora siente que lo que han hecho es los grupos poderosos de siempre los ricos de Lima de siempre son los que han sacado a un presidente que es como ellos hay un tema identitario y de representación muy fuerte creo en las protestas que tenemos ahora el punto es que en realidad tengo dos preguntas uno sobre el pasado y uno sobre el futuro sobre el pasado en esta situación de extremo racismo en esa situación de polarización tanto política como económica Pedro Castillo llegó como un símbolo de esperanza hizo campaña hablando de su posición de un pobre maestro rural precisamente de las zonas más marginadas de Perú y además con una visión de izquierda de izquierda fuerte en algún momento se decía marxista usted fue ministro de economía de Pedro Castillo y en el momento en que estaba hablando de políticas públicas para realmente cambiar la cara del país y eso claramente no se pudo hacer entonces la pregunta ¿cuál es la lección que saca de esa experiencia como ministro y de cómo fue ese primer intento de hacer un cambio más estructural a la economía de la sociedad peruana? y otra pregunta vinculada con esto porque creo que estamos acercando a un consenso de que ya tenemos un presidente que intentó hacer un autogolpe un congreso que ahora con el gobierno de Volarte está haciendo represión hasta una lógica que dijo Verónica Mendoza la otra candidata de izquierda en la presidencia de Perú que dijo que es un congreso golpista entonces tenemos dos grupos con lenguaje golpista la posibilidad de una asamblea constituyente ¿qué tipos de cambio debe hacer para que estos gobiernos que buscan cambiar Perú tienen más posibilidades de éxito? mira primero como tú dijiste efectivamente Pedro Castillo no solo representaba ese sector simbólicamente ¿no? un maestro rural de un pequeño pueblo olvidado del Perú de un pueblo que no tiene agua potable todavía por sus casas ¿no? los representa simbólicamente pero también fue elegido en una plataforma por un partido de izquierda radical al cual en la segunda vuelta yo he sido del grupo soy del grupo de Verónica Mendoza del nuevo Perú digamos ¿no? hicimos una una alianza y bueno ganamos la segunda vuelta en realidad ¿no? yo fui parte de ese esfuerzo el gran problema es que como en todas partes bueno el poder ejecutivo no puede gobernar muchas veces sin el Congreso muchas de las reformas que uno quiere plantear tienen que pasar por el Congreso nosotros planteamos por ejemplo una reforma tributaria un poco en la línea de lo que se ha aprobado en Colombia ahora un poco en la línea de lo que ha planteado este el presidente Bórica hace unos meses que entiendo esta discusión en su Congreso pero el Congreso peruano simplemente lo rechazó ¿no? dijo no este esto no se hace y listo ¿no? entonces el Congreso ha sido un Congreso muy opositor y casi desde el comienzo golpista o sea hay fuerzas importantes en el Congreso de la República del Perú que desde el comienzo dijeron que era fraude antes de estos últimos eventos hubo dos o tres votaciones me parece en las cuales ya se puso a voto sacarlo a Castillo vacarlo a Castillo sin ninguna razón sustentada realmente ¿no? entonces efectivamente desde que el Congreso ha habido un sector golpista eso es claro hay un enfrentamiento muy fuerte y creo que yo particularmente pensaba que que había que buscar algún tipo de entendimiento siendo las condiciones muy difíciles había que buscar algún tipo alguna fórmula de concertación pero bueno eso me parece que no ha sido posible ¿no? creo que ambas partes no han puesto lo suficiente digamos ¿no? y creo que una opción de izquierda no ha logrado tener suficiente inteligencia estrategia como para organizarse y trabajar en esta en esta coyuntura y efectivamente parte del reclamo sobre todo de las izquierdas ha sido una asamblea constituyente ¿no? y en el Perú se vio con mucha esperanza digamos ¿no? la asamblea constituyente de Chile cuando fue electa ¿no? en ese proceso ¿no? y originalmente digamos el reclamo de las izquierdas y del pueblo del Perú con la asamblea constituyente ha sido un poco por buscar mayor justicia económica y social digamos en el Perú ¿no? lograr un derecho a la salud y a la educación efectivos y lograr que la desigualdad este se reduzca y mayor soberanía nacional en términos económicos y a esto se ha sumado últimamente muy claramente el diseño del poder ¿no? está claro me parece en el Perú y en esto ya hay un cierto consenso de que el diseño de la constitución actual con este con estos dos poderes que pueden autodisolverse uno al otro ¿no? es un diseño con una especie de presidencialismo parlamentarista elegimos un presidente pero el congreso lo puede sacar entonces ¿para qué lo elegimos? si el congreso lo puede sacar cuando quiera hay un diseño incongruente en nuestra constitución pero es un diseño constitucional por lo tanto requiere una una reforma constitucional un cambio constitucional en el esquema mismo del poder y creo que esto en parte tiene que ver con el proceso de descentralización en el Perú en los últimos 18 años se ha pasado por proceso de descentralización con muchas críticas pero donde efectivamente ahora hay gobiernos regionales que tienen un peso importante y los gobiernos regionales en el Perú se han reunido hace dos días han reclamado elecciones adelantadas al 2023 ahorita justo hay una renovación de gobiernos regionales y hay varios que han sido muy muy fuertes en su crítica a esta ola de represión por el gobierno de Dina Boluarte que aquí se le ha puesto de de sobrenombre Dina Balearte dicen ahora que feroz feroz bueno 26 muertos es una cosa no tremenda en el Perú no vemos esto hace muchos años hemos tenido episodios de violencia muy duros en nuestra historia pero una cantidad de muertes por represión tan grande como esta la verdad creo que no se ve en el Perú hace 30 años 115 años desde la matanza de Iquique donde murieron muchos peruanos también se conmemoramos recordamos el día de hoy Pedro te voy a leer algunos comentarios desde nuestras redes sociales en Youtube Guillermo Mena dice lamentable es que tiene cara de guerra civil lo de Perú les deseo a los hermanos peruanos que puedan resolver pronto este problema Paola Hernández dice aún no entiendo Castillo es o no corrupto que pasa con el Congreso entonces Guillermo Mena Vargas dice estamos igual en Chile con respecto al Congreso en la poca legitimidad que tiene dentro de la opinión pública Marjorie Silva Carriel dice me gusta el concepto de dictadura parlamentaria que le escuché a los peruanos aguante el Perú en Facebook Lucía Georgina Rodríguez dice que bueno que hablen de este episodio lo he estado siguiendo desde el primer día en las redes en Instagram Jaye Cass dice el año 2023 caduca muchos contratos de mineras y litio y Castillo no estaba dispuesto a renovar esos contratos he ahí el problema cosas que nuestro público va comentando no sé si Daniel por favor yo quiero Pedro quiero insistir en un tema que no lo entiendo Dina Baluarte o Baluarte 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 era vicepresidenta de Castillo elegida con él de Perú libre ¿cómo se explica ese cambio hacia la derecha en la salida y la represión se supone que era de izquierda se supone que era progresista se supone que quería un cambio para Perú se supone que quería un cambio con mejor acceso de los era mentira ¿qué pasa con ella? ¿cómo puede ser tan traidora a los conceptos? porque una cosa es que saquen al presidente y ella diga bueno sí lo sacaron pero yo represento lo mismo y queremos lo mismo para el Perú quizás de otra forma más conversado etcétera pero sacar a la gente en vez de ir a la región y decir sí mire podemos seguir la misma línea etcétera y ponerse dura en una posición de derecha aliarse con los fujimoristas no lo entiendo ¿qué explicación hay eso don Pedro? Mira añadiría a la confusión digamos al análisis que ella no solo ha sido vicepresidenta ha sido ministra del gobierno de Castillo hasta menos de un mes de que Castillo saliera o sea no sé si me explico ha sido ministra o estaba en el consejo el ministro sentada con Pedro Castillo durante 17 meses hasta semanas antes de que Castillo saliera semanas hasta antes de su último gabinete es decir no solamente ha sido vicepresidenta que en el Perú es como el que reemplaza pero bastante decorativa la figura no ella ha sido ministra ministra de desarrollo social un cargo digamos que tiene su importancia digamos ¿no? ¿por qué? ¿cómo se explica? bueno el personaje es difícil de entenderlo digamos ¿no? como ella ha girado de esta manera es sorprendente para para muchos digamos ¿no? este otra explicación es que Perú Libre como partido digamos como juntó distintas figuras para las elecciones y no es un partido muy consolidado ni de mucha trayectoria de hecho yo creo que ahorita ya es un partido casi en desbande digamos ¿no? lo tercero que diría es que yo creo que es parte digamos Dina Boluarte me parece claramente hace un pacto político con la derecha del congreso antes de la caída de Castillo porque en las semanas antes del golpe y salida de Castillo este uno Dina Boluarte tenía unas acusaciones constitucionales en trámite en el congreso que dependían de la mayoría del congreso y la mayoría del congreso la exoneró pocos días antes del golpe y claramente rápidamente la mayoría del congreso la este la juramentó como presidenta cuando algunos de ellos antes se habían opuesto a ella ¿no? la derecha más recalcitrante entonces es claro que ha habido un tipo de pacto al respecto ahora de que el gobierno de Dina Boluarte haya sido digamos tan a la derecha casi una dictadura cívico-militar digamos con tal cantidad de represión y con tan poco diálogo es algo que no sé a todos nos ha más sorprendido y yo mismo no lo puedo explicar digamos ¿no? este algunos de sus discursos incluso han sido contrario a la realidad digamos a lo que su gobierno ha hecho es decir no vamos a hacer un diálogo he dicho a la policía que no se utilicen este armas letales pero tenemos 26 muertos ¿no? entonces digamos que la gente no le cree mucho ¿no? diera la impresión de que en parte un sector militar muy represivo digamos golpista ha tomado las riendas del gobierno más allá de lo que diga Dina Boluarte ¿no? ahora no sé si quieren que comente un poco algunos de los temas que salieron en las en las preguntas ah sí por supuesto sí por supuesto por favor de guerra civil sí es como nosotros hemos vivido algo que fue muy cerca a una guerra civil hace no mucho tiempo ¿no? lo conocemos como el conflicto armado interno dos grupos digamos armados sendero luminoso y el MRTA hicieron una guerra contra el estado peruano entre 1980 y 1995 diría más o menos con el saldo de 60 mil muertos o sea digamos estas cosas para nosotros son sumamente dolorosas y difíciles ¿no? así que ahorita yo no creo que estemos en ese camino pero yo siempre he creído que cuando se generan muchos muertos se generan muchas heridas que si no hay una respuesta de diálogo reparación reconstrucción de la memoria y buen trabajo regresan luego de algunos años con mayor fuerza entonces yo creo que ojalá que podamos lograr un diálogo nacional una pacificación una justicia porque son 26 muertos alguien es culpable digamos ¿no? alguien tiene responsabilidad aquí ¿no? hemos visto imágenes de gente corriendo que le han caído balas por la espalda digamos no sé qué decirle a mí me duele hay una comunidad campesina pobre que trabajaba en agricultura 3.000 metros de altura que estudiaba y también hacía mototaxi muerto o sea la verdad es que estas son cosas que normalmente pues las dictaduras represivas militares luego encubren pero esos encubrimientos yo creo que nunca son eternos ¿no? la justicia se impone corrupción bueno hay severos indicios de corrupción en el torno de Pedro Castillo hay un testimonio que lo involucra directamente a Pedro Castillo pero bueno en el estado de la justicia peruana esto es lo que se llama una investigación preliminar y la verdad es que en el Perú además tenemos no sé ahorita el expresidente Ollanto Mal estuvo preso preliminarmente está suelto tiene que enfrentar un juicio pero no está condenado por corrupción el expresidente Pedro Pablo Kuczynski está con detención domiciliaria también por caso de corrupción pero todavía no está siendo enjuiciado y todavía no tiene una condena ¿no? este entonces tenemos varios casos previos en los cuales bueno determinar que hubo corrupción requiere pues un juicio que de acuerdo a la ley tenga una prueba completa de tal hecho ¿no? y eso en el Perú todavía lamentablemente demora mucho y obliga a que la política actúe cuando no hay pues todos los elementos de juicio ¿no? el expresidente Vizcarra que sucedió a Kuczynski por vacado y que luego fue vacado por incapacidad moral eso fue hace tres años y recién van a ver si lo enjuicia ¿no? entonces lamentablemente probar estas cosas es difícil ¿no? de que hay indicios si los hay digamos definitivamente ¿no? sobre el tema de los contratos mineros no eso es incorrecto digamos es incorrecto porque en el Perú las concesiones mineras se dan casi a perpetuidad digamos ¿no? se opera la mina hasta que la mina acabe ¿no? no tenemos un sistema en el cual un concesionario o una empresa minera toma una mina y tiene un plazo y digamos luego del plazo tiene que dejar la mina eso no es así en el Perú el que tiene una mina la tiene para siempre tiene que tener un permiso una renovación del permiso pero no conozco ningún caso en el Perú en los últimos 50 años que una mina se le haya dicho terminó tu contrato te vas eso no existe y el litio en el Perú todavía es una cosa para futuro ni siquiera está bien explorado ni siquiera tenemos un proyecto de explotación definido es un yacimiento distinto a los que hay en Chile Argentina y Bolivia no es vinculado a un salar tiene una geología distinta entonces es una promesa es una cosa interesante pero eso todavía tiene para para el futuro no no es un tema en lo inmediato no es un tema en lo inmediato ahora si hay un gran tema en el Perú en la minería que es que nosotros quisimos poner un impuesto adicional a la minería como entiendo lo han propuesto en Chile yo estoy totalmente a favor de eso hoy la minería obtiene sobreganancias y debe pagarlas exactamente muy de acuerdo Hassan son tantas las propuestas lo que hagas para ir cerrando tengo una pregunta que es optimista pero difícil optimista porque ya es terrible la situación actual con las movilizaciones pero puede ser que logren esto de la asamblea constituyente entonces habría que pensar en rediseñar el sistema político peruano y acá en Chile muchas veces hablan del sistema peruano como crítica contra la izquierda cada vez que se habla de limitar lo que se llama el hiperpresidencialismo chileno se habla ah no va a terminar como Perú porque dicen no que en Perú sacan presidencias todo el tiempo entonces cuando tuvimos a Sebastián Piñera violando los derechos humanos permitiendo que la policía acá mataba gente o dejaba ciega a los manifestantes no fue posible sacar a Piñera y decían no si hacemos que sea más fácil sacar al presidente vamos a terminar como Perú ahora el mecanismo que se ocupa eso de de los dos lados tiene la posibilidad de sacar al otro es un requisito de dos tercios que es el mismo que ocurre en Chile en realidad dos tercios del Senado y el mismo que en Estados Unidos dos tercios del Senado puede sacar un presidente la diferencia se da creo yo en el mecanismo electoral que genera este enorme fraccionamiento del Congreso entonces la pregunta que tengo curiosamente yo diría que el sistema peruano no es tan malo políticamente tener un Congreso unicameral con un semipresidencialismo es un buen sistema si no fuera por el sistema electoral entonces cambiando el sistema electoral a uno que incentiva a los partidos políticos más mayoritario en vez de proporcional y sin esa ridícula regla de que no se puede reelegir que genera incentivos perversos podría entonces funcionar el mecanismo del semipresidencialismo o crees que es necesario un cambio mucho más radical bueno hay dos dos temas ahí no sobre la hay una propuesta de reforma electoral en el Perú y uno de los temas que se discute reforma electoral en el Perú es que el Congreso se ha elegido en la segunda vuelta como se hace en Francia lo que pasa en el Perú es que el Congreso se elige en la primera vuelta y suele haber o sea se elige simultáneamente la primera votación presidencial y efectivamente tenemos una un fraccionamiento político muy grande entonces ha dado lugar en los últimos años a un fraccionamiento del Congreso cada vez mayor el Congreso actual es un Congreso sumamente fraccionado no entonces eso es un problema efectivamente en una votación en segunda vuelta probablemente concentraría más los votos en los grandes los grandes partidos no este efectivamente no y hay otra serie de problemas de política en el Perú no digamos es muy fácil salirse de un partido para irse a otro partido no entonces hoy por hoy los congresistas no sé cuántos debe haber unos treinta de los ciento treinta que ya no están registrados en el partido por el cual fueron electos digamos no lo cual es un problema también digamos porque uno vota de alguna manera o sea hay que buscar una cierta lógica en la consistencia no la representación no es individual no uno no solo vota por la persona vota por una propuesta por una idea una idea no entonces si hay reformas políticas esenciales en el Perú que hacer el otro tema que se ha discutido en el Perú y que hay propuestas también este es bueno este tema de que se puede sacar el presidente con dos tercios de voto solo por incapacidad moral bueno pero esto no debe ser pues lo que se les ocurre eso no es lo que se les ocurre a los congresistas ¿no? debería tener un mínimo de proceso ¿me explico? en la cual tenga algún tipo de pruebas de deliberación de discusión al respecto ¿no? es como es una especie de juicio ¿no? entonces eso debería tener pues una cosa delimitada ¿no? se ha propuesto por ejemplo que esto primero pase pues se delimite cuáles son las causales si por corrupción que de alguna manera la corte suprema o alguien verifique los cargos es decir un mínimo de debido proceso ¿no? no es que no debe ser que dos tercios de los congresistas se nos pasó por la cabeza votamos y se va y lo llamamos incapacidad moral bueno no eso no puede ser digamos ¿no? incluso como tú dices en Estados Unidos no sé cómo es en Chile claro que hay la posibilidad pero no es que el congreso se le ocurra y vota hay un proceso ¿me explico? hay unas pruebas hay una hay una consideración de las pruebas para poder hacer eso ¿no? entonces eso definitivamente es otro tema crítico que hay en el Perú ¿no? y hay otras discusiones efectivamente sobre si es mejor la bicameralidad y cómo debe ser compuesto el congreso ¿no? y a la base efectivamente en el Perú se discute hay un gran tema de digamos de representación ¿no? de cómo la gente está organizada socialmente y cómo elige a sus representantes ¿no? hay temas profundos efectivamente en el tema político en el Perú que ojalá podamos podamos resolverlos hay una gran demanda de un sector sobre todo de la izquierda que ha planteado la asamblea constituyente pero si quieres hablar del futuro inmediato yo creo que debería consultarle a la población sobre un referéndum para la asamblea constituyente pero no creo que suceda porque eso requiere una aprobación por el congreso y el congreso la opinión mayoritaria del congreso es en contra de que haya una asamblea constituyente entonces salvo que haya pues una situación quizás como la de Chile ¿no? de una protesta muy sostenida que realmente ponga al gobierno y una postura de derecha contra las cuerdas y que no les quede otra no es que es inminente que se vaya a aprobar una asamblea constituyente me parece que es una lucha válida pero no creo que ahorita sea algo que podamos pensar que es lo más probable que suceda en lo inmediato aquí pasó eso y más encima después igual se retrasó bueno así que ojalá aprendan de algunos de nuestros de nuestros errores que los están viendo también como en el futuro Pedro Franque ex ministro de economía del Perú en el análisis político hoy muchas gracias por conversar y ser tan claro con cada uno de los temas que fueron puestos sobre la mesa un abrazo para ti muchas gracias muchas gracias un gusto estar con ustedes igualmente mucha suerte al pueblo peruano al pueblo chileno por su nuevo proceso constituyente muchas gracias un abrazo la fuerza los acompaña gracias gracias ¡Gracias!